El noruego Simen-Extat Kruger logró una remontada notable con la que ganó la medalla de oro en la prueba de esquiatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, Corea del Sur. Al principio de la carrera, Kruger, de 24 años, cayó tras chocar contra otro competidor. Además, se vio obligado a reemplazar sus bastones, con lo cual quedó relegado al último puesto entre los 68 competidores. Aún así, se repuso y logró sobrepasar a sus rivales hasta ser el primero en llegar a la meta con un tiempo de una hora, 16 minutos y 20 segundos. El segundo y el tercer puesto quedó en manos de los también noruegos Martíngons Rutzundvijans Tristero Lund, respectivamente. Con esta hazaña, Kruger logró su primera medalla olímpica. El esquiatlón es una prueba a campo través en la que los participantes deben completar 8 vueltas a un circuito de 3,75 kilómetros. En total los competidores completan 30 kilómetros. En la primera mitad de la carrera los competidores avanzan con la técnica de esquí clásico. Al completar esa parte del recorrido, cambian de esquís y de bastones para comenzar a esquiar en estilos libre durante la segunda mitad de la carrera.